A pocos días para que concluya el 2019 y los casos de dengue no dejan de reportarse, esto indica que Honduras cerrará el año en epidemia, situación que para Piedad Huerta, representante de la OPS, es lamentable, por lo que pide a la población un mayor compromiso para erradicar los criaderos de zancudo. Y realmente hay que redoblar los esfuerzos con la comunidad para eliminar los zancudos de la casa, ese es un trabajo muy fuerte que tiene que hacerse de una manera conjunta, pero partiendo de la casa, el zancudo está en la casa y es muy importante que reconozcamos que es muy peligroso. A nivel de Latinoamérica es Honduras el país que lidera en casos de dengue, según lo confirmó el doctor Gustavo Urbina, coordinador de la vigilancia de arbovirosis. La cantidad de muertos que nosotros estamos notificando está por arriba de la cantidad de Brasil, que es un país que tiene millones de personas infectadas, y la cantidad de casos de dengue grave también. El principal centro asistencial del país sigue recibiendo pacientes con síntomas de dengue, según lo dio a conocer Juliette Chavarría, oficial de Comunicaciones. Se reportan 2.160 casos de dengue esto de enero hasta la fecha. Estamos hablando siempre del departamento de Francisco Morazán, es el mayor reporte que se presenta, al igual que Olancho, El Paraíso, Comayagua, Choluteca, La Paz, Intibucá, entre otros departamentos. Anteriormente, el mayor número de casos de dengue se concentraban en Cortés, Lloro y Santa Bárbara. Sin embargo, en los últimos días se ha sumado Choluteca y Valle, aseguran autoridades de salud. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Lilian Flores. ¡Gracias!